a a videos hay videos luego en vivo y aquí tienes esos datos, ahí tienes uno, url servidor y clave de transmisión vienes, url servidor, clave de transmisión voy a sacarlo yo de una vez clave de transmisión la url servidor siempre la misma lo pongo a aplicar y luego tengo que traer contenido, ahí voy a traer un contenido agregar contenido multimedia puente multimedia de mi computadora le voy a poner esta que es el comercial comercial y voy a traer un video que tengo en mi computadora ese después seguido de ese lo que tengo que hacer es puedo traer otra carpeta y que se va a llamar por ejemplo mi conferencia yo tengo mi conferencia o tengo la conferencia de algún amigo yo tengo mi conferencia de google redes sociales que la descargué la tengo en youtube y la puedo la puedo traer fuente multimedia le pongo nombre conferencia y así después va a ir una, luego la otra luego la otra luego la otra ahí está el tema de los audios aquí porque me está el audio prendido esto yo quiero iniciar la transmisión pero primero tengo que tener la página lista acá le pongo a continuar y me está recuperando datos de transmisión ya y le voy a poner lo que quiero que aparezca ya tenemos listo el calendario de 2017 lo voy a poner así como esta es una prueba ya lo voy a poner así obviamente no es y porque simplemente lo único que va a pasar va a ser un comercial etiqueta ok entonces lo que tengo que hacer después es poner y decir iniciar transmisión iniciar transmisión ahí está recuperando el video el gran detalle es que en este momento mi internet no está de lo mejor que digamos tiene que tener buen internet entonces voy a empezar a transmitir ahí está aunque yo le ponga transmitir en ese momento ya va a empezar a transmitir por la página ya yo le iba a poner transmitir pero no lo voy a poner porque se está escuchando cortado el video porque estoy con el internet muy lento ya en el momento que empieza a transmitir esto puedes poner algo que dure una hora dos horas no hay ningún problema puede estar transmitiendo en vivo también con este mismo programa aquí a la hora de configurar tú puedes traer diferentes fuentes ¿ya? de diferentes lugares ¿te fijas? incluso puedes traerlo de de una capturadora de video de lo que tú quieras y estar transmitiendo lo que está pasando en la tele y todo lo demás el audio donde lo sacas video ¿te fijas? todo está aquí aquí en estas opciones ahí se transmite este video que te estoy dando en este momento esto es simplemente te estoy enseñando cómo transmitir desde tu computadora a fail ¿ok? ahora le pongo cancelar yo aquí cerrar y ya esto se cierra y le pongo ahí y ya cancelo la descarto la la configuración ¿ok? eso es todo así transmites acostúmbrate a estar transmitiendo en vivo programa alguna computadora para que esté transmitiendo en vivo unas cuantas veces a la semana unas varias veces a la semana transmite contenido relevante para tus usuarios para que aparezca un canal de televisión con cosas interesantes transmite entrevistas te vuelvo a repetir mi público son pymes gente de negocio yo voy a estoy transmitiendo conferencias mías conferencias de neuromarketing conferencias de de cómo hacer crecer tu negocio conferencias de hasta puedes descargar algunas conferencias de de youtube y te pones a transmitirla siempre y cuando no afecte tu negocio mi propia conferencia y mucha gente que está de marketing transmitiendo mi conferencia en su fanpage ¿ya? y les va bastante bien ¿tú crees que yo me voy a enojar porque están transmitiendo mi conferencia en su fanpage? para nada ¿tú crees que la gente que Jonathan Lloyd alguien de de Argentina que tiene una conferencia bastante buena también de 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 temas de pymes Enrique Gordillo Jürgen Clary ¿ya? Lloyd ¿ya? tiene conferencias buenas yo transmito conferencias de él conferencias de Enrique Gordillo y varias otras más porque mi público son pymes entonces a mi público le interesa esto y puedo transmitir puedo ir a la a la página del de de las del Instituto Nacional del Emprendedor y descargar videos y ponerlo a transmitir porque mi público son emprendedores y tu público son son decoradores de interiores busca videos de decoración de interiores cualquier video que no te afecte que no vayan a estar pasando publicidad de otros decoradores de interiores que no seas tú ¿ya? cualquier video que no te afecte transmítelo en vivo y que no quede grabado después vas vas a tu fanpage y lo eliminas para que no quede grabado ahí para que cuando lo quieran volver a ver ¿ya? claro tú puedes ir anunciando el próximo viernes a las 10 de la mañana transmitiremos la conferencia de tal cosa el próximo viernes a las 10 tendremos una entrevista con tal persona y la entrevista la grabas y lo vas pasando ¿ok? una recomendación mi nombre es Jaime Bravo y te invito a que me busques en el face como arroba arroba Jaime Bravo Marketing para que te vaya directamente a mi fanpage ¿vale? el Jaime Bravo Marketing es de aquí te paso el dato cuando recomiendas tu fanpage recomienda siempre tu nombre de usuario para que la gente lo escriba ahí porque si tú escribes no sé si tú tienes un salón de bodas y le dices a la gente búscame como salón de bodas la gente va a encontrar un montón de salones de bodas mejor mándalo directo a arroba salón de bodas tal ciudad ¿ok? feliz año este video lo estoy grabando justo el día 1 de enero de 2017 ¿ya? así que feliz año espero que este 2017 sea de maravilla para ti de maravilla salón de bodas no Gracias por ver el video.